Llegué hasta Tecún con la idea de pasar a los Estados Unidos, pero lastimosamente por el dinero y enfermedades de repente que también llevaba a este niño. Como él padece de alma también, mejor pensé regresarme porque solamente llevaba 150 pesos mexicanos. Pidiendo jalones, trailers, camiones, por ratos en bus, logré llegar a Tecún, pero de acá no salí sin ni un peso, ni un peso llevaba. Sí es duro la caminada y para allá, pero siempre uno se resuelve a veces hasta irse a morir, por ir a buscar la vida mejor, porque como ustedes lo pueden ver, la pobreza aquí está tremenda. Mi hermano, pues él viajó para allá y lo mandaron de nuevo y ahorita quiere irse de nuevo, el sábado creo que viaja para allá de nuevo. Y pues yo no me fui por mi niña, por mi nena que está muy pequeña, pero no me fui. Que yo sí tenía ganas de irme también. Porque aquí en Honduras, aquí está crisis del trabajo, aquí el gobierno que tenemos no nos da trabajo y a la gente pobre no le da trabajo. Económicamente estamos mal. Desde que Job dentro al gobierno nunca se había visto una situación tan tremenda como la que estamos viviendo ahorita. La canasta básica subió exagerado, luz eléctrica, todo nos ha subido exagerado. La libra de frijoles nunca se había visto que costaba 25 la libra. Trabajo no se encuentra y si uno los encuentra es poquito lo que uno, lo que le pagan, que son 200 lempiras cuando más, 250. Porque ve que no tenemos ni para comer, ni para comer, ¿verdad? Se fue mi hijo parado en la caravana porque él no hallaba ni qué pita jalar, ¿verdad? Aquí no tenía ni para dar los agonotos de comer. Por eso él agarró camino y se fue. Yo no tenía nada para darle siquiera para el camino, para que comprara siquiera para medio camino. Solo lo que hizo él, me voy papá y me dio un abrazo. Eso fue todo y me dio más grande lástima que no se puede imaginar.